Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, es un vídeo muy cortito pero quería pediros preguntas Preguntas porque quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas, ahora que hemos llegado a los 4 millones tengo algunos planes Pero antes dejadme que os cuente la segunda cosa y es que ahora mismo voy a estar en directo jugando a Clash Royale Voy a estar un par de horitas haciendo ladder y después vamos a hacer un torneo de 1000 personas Con lo cual si sois del team campanita, es decir que estáis suscritos y tenéis activada la campanita y habéis llegado de los primeros Estaré en Mixer, tenéis abajo en la descripción el enlace Pero volviendo a lo otro, quiero que me dejéis en los comentarios preguntas que queráis hacerme Preguntas como digo, sobre Youtube, sobre Team Queso, sobre Clash Royale, no sé cuándo va a salir Brawl Stars para Android así que eso no me lo preguntéis En fin, lo pongo aquí por Youtube para que todo el mundo se entere, lo pondré también en Twitter, en Facebook, en Instagram, en fin En todas las redes sociales os preguntaré, haré una selección y con eso grabaré un vídeo Mi idea sería hacer un preguntas y respuestas, también quiero hacer un especial 4 millones aunque ese seguramente como me voy de viaje a mediados de abril Seguramente lo haga a la vuelta y tengo que hacer la cover que me encargó el Tito Wizz Vale, no es que me encargo, es que perdí un reto con él y tengo que salir cantando en un vídeo Pero bueno, en fin, vamos con preguntas y respuestas Dejadme abajo cualquier pregunta, podéis iros a pensar y volver porque tenéis un par de días para poder responderlo Y en cualquier caso lo pondré también en mis otras redes sociales Recordad que estoy ahora mismo en directo, adiós Recordad pues Gracias.